Hola, mi nombre es Matos Aldarriaga de la ciudad de Medellín y soy atleta profesional de calistenia. Amo las barras con todas mis fuerzas y el entrenamiento con mi propio peso corporal. El deporte lo ha sido todo en mi vida. Actualmente soy líder del Street Workout y la calistenia en Colombia y referente a este deporte a nivel internacional. Hace 7 años me propuse vivir el deporte y ayudar a miles de personas por medio de mi pasión. Soy fundador de un movimiento llamado M-Trainer con más de miles de seguidores en donde se publica rutinas de entrenamiento y motivación. En el cual la misión es motivar a las personas que sí se puede salir adelante. El desafío ha sido uno de mis grandes sueños. No me pierdo ningún desafío que he salido y nunca pierdo la esperanza de ser parte del programa y representar a mi región con toda la verraquera que tiene un poiso.